El primate homínido llegó a la vida de Sandra Gereld cuando tenía solo tres días, en 1995. Según informó el periodista Dalí en el artículo Travis de Menis, publicado en la revista New York Magazine en 2011, la mujer le habría pagado 50 mil dólares a un criadero de chimpancés de San Luis, en Missouri, para que le entregaran al animal apenas un bebé por aquellos tiempos. Sandy, como conocían a Sandra, residía en Stanford, en el estado de Connecticut, Estados Unidos, junto a su esposo Jerome. Ambos eran dueños de una empresa de remolques de vehículos y habían adaptado su hogar para que Travis pudiera vivir con ellos. Gereld crió al chimpancé como si fuera su hijo, había aprendido a usar el baño, lavarse los dientes y vestirse solo. Además, navegaba por la web mirando fotos, sabía utilizar el control remoto de la televisión para cambiar de canal y bebía vino de una copa de vidrio. Gereld sufrió dos desgracias antes del ataque. En el año 2000, su única hija, Susan, falleció en un accidente automovilístico. Cuatro años más tarde, Jerome murió a los 65 víctimas de un cáncer, por lo que se quedó sola con el animal. En 2003, Travis protagonizó un incidente que no pasó a mayores. Una persona arrojó algo al automóvil donde viajaba junto a su familia. Ese objeto atravesó la ventana del coche, parcialmente abierta, y golpeó al chimpancé. El mamífero se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del vehículo y persiguió al hombre, pero no lo alcanzó. El día del ataque, por la tarde, Travis parecía exaltado, declaró Sandy. En aquel momento, le robó las llaves del auto a su mamá humana y salió al patio. La mujer observó los movimientos del animal mientras hablaba por teléfono con Charla Nass, amiga y empleada de los Gereld. El por entonces fiscal del Distrito Judicial de Stanford, David Cohen, afirmó en una declaración publicada en el sitio web de la División de Justicia Penal del Estado de Conéctica, que Nass se ofreció a ayudar a Gereld. Querían que el chimpancé regresara a la casa. Antes de que Nass llegara a la vivienda, Sandy logró agarrar a Travis. Y, de acuerdo a sus palabras, le dio de tomar un té que contenía pastillas de Sanex, al Praselam, el nombre genérico del medicamento ansiolítico. Tiempo después, ese mismo día, su amiga se subió a su auto y manejó hasta su propiedad. Cuando llegó a la entrada y bajó del coche, se encontró con el primate de más de 90 kilogramos, quien pronto se abalanzó sobre ella. La dueña, que se dio cuenta de lo que sucedía, se acercó para intentar evitar una tragedia. El animal, con sus poderosos dientes, comenzó a arrancarle las manos a Nass. Y le mordió la nariz, los ojos, labios y párpados. Sandy agarró un cuchillo de carnicero y apuñaló a Travis en tres oportunidades. Sin embargo, no logró detenerlo, ante lo cual, desesperada, llamó a la policía. Tras 12 minutos de una dolorosa mutilación, la policía arribó al lugar. Travis, que estaba desencajado, se aproximó al coche, abrió la puerta y atacó al oficial Frank Chiafari, quien disparó cuatro tiros de su arma contra Travis, el cual al ser impactado, hirió al interior de la casa para caer muerto. Los exámenes de toxicología del mamífero, realizados por Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario de la Universidad de Conéctica, revelaron que tenía rastros de el Praselam en su cuerpo. Pero, según el fiscal Cohen, los especialistas no pudieron determinar si este medicamento había tenido algún efecto que provocara su frenesí. Se cree que el cambio de look que presentaban hace ese día pudo haber confundido a Travis, quien podría haber sentido que la mujer era una intrusa desconocida, pero nunca se confirmó que eso haya desencadenado su furia. Tras el ataque, Nasa afrontó una compleja operación de siete horas, con pocas chances de supervivencia. Aún así, lo logró. Le hicieron un trasplante de cara y manos. Pero las extremidades no duraron mucho tiempo, debieron removérselas porque desarrolló infecciones. La mujer demandó a Sandy y recibió cuatro millones de dólares de la herencia de los Hegel. En 2016, la internaron de urgencia luego de que los médicos descubrieran que su cuerpo estaba rechazando la cara que le habían trasplantado. No obstante, superó el duro momento.